Hola,Hola,Hola,Hola Precioso Hola Preciosa Hola bebes, bebes Como están el día de hoy, espero que se encuentren super bien El día de hoy les traigo Un videito de ASMR Este video va a ser de las cositas que les tenía preparado Y Pia es bien especial porque tiene bastantes cosas Brushing, visual, 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 visual Con el cuenco de los vasos Con el calcetín que tanto amaron Y es la niña Así que sí, empecemos Empecemos con esto ¡Suscríbete! 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 siga la luz 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 para hacerle mensajitos mensajitos, mensajitos, mensajitos y no se crea bien voy a pasar la brocha 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 Si sienten sus soniditos, que mi guatita está sonando como que tengo hambre Relax, 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 relax Dale like, sígueme para más Bye, bye, bye Hola, hola precioso Precioso, preciosa Pepe, 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 pepe El día de hoy les traigo un videito de en el cual vamos a estar utilizando un calcetín limpio y peruchitas, ustedes me lo pidieron por Instagram y empecemos 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 disculpen por la ausencia de videos de ASMR resulta que TikTok me ha estado cancelando la cuenta harta veces por incumplimientos de normas así que sí, estoy bien triste por eso, porque he perdido muchos días que no he podido subir nada y estoy desmotivada para grabar en ese sentido en el sentido de que si subo algo me lo eliminan así que sí, voy a tratar de dejar esta cuenta solamente para ASMR y voy a crearme otra para bailes o algo así, no sé ahí voy a ver qué voy a hacer, pero el tema principal es que los invito y las invito a que me sigan por mi Instagram por kawaii y por YouTube en Instagram y en kawaii me encuentran como Xofiwi y en YouTube me encuentran como Xofiwi pero por ahí siempre voy a estar activa porque ahí no me eliminan nada entonces sí, para que no se pierdan ningún videíto y mucha gente se lo haga mucho con mis videos entonces, si es que no los tienen, como que lo necesitan y por ahí pueden buscar y encontrar mira, mira, mira mira, 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 mira el azul es azul, 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 azul Este es uno de mis colores favoritos En las luces Este, este, este Este, este Este Hola precioso, hola preciosa Hola bebes, 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 bebes Bienvenidos y bienvenidas a un video de ASMR El día de hoy les traigo un video Super especial Voy a estar haciendo sonidos con el cepillo Que les mostré El pequeño unboxing que les hice Pero sin ASMR Como que se lo desquice así a plazo normal Por acá lo tengo Sabía que su forma es esencial para las manos Como que es súper cómoda Que no la veo muy, no la siento muy cómoda que digamos Pero La intención Al final Se abría por esta partecita de acá Y se corría esto para arriba De esta manera Y ahí se ponen las pilas Y luego se ponía Acá de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Ahí se pone esto Se pone esto De nuevo De nuevo De nuevo Lo entretenido de este cepillo es que es un cepillo masajeador Entonces a pesar de que tiene esta cerda super cool Tiene acá un botón para prenderlo Y suena así Toc 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 Pero la gente que me pregunta donde lo compre Lo compre en Miniso 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 Es una cosita que vende cosas japonesas Hola preciosa Hola pepes Me tenían bloqueada la cuenta Como siempre Pero ojalas Ahora como que volver aunque sea por un ratito mas Y poder subirles videitos En este video de 3 minutos Voy a estar leyendo un libro Se llama Mil veces hasta siempre Mil veces hasta siempre Es de John Green Este libro originalmente se llama Le voy a leer la partecita de acá atrás Dice así Asa nunca tuvo intención de investigar el misterio del multimillonario fugitivo Russell Pickett Pero hay una recompensa de 100 mil dólares en juego Y su mejor y mas intrépida amiga Daisy No esta dispuesta A dejarla escapar Juntas recorrerán La corta distancia Y las enormes diferencias Que las separan del hijo de Russell Pickett Davies En tanto Asa trata de ser una buena hija Una buena amiga Una buena estudiante E incluso una buena detective Mientras vive en la espiral 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 Y cada vez más estrecha de sus propios pensamientos Una y mil veces hasta siempre Este libro trata entonces De la vida de estas dos amigas En este misterio Este es un libro bien fuerte Se lo recomiendo demasiado Es un libro que te hace reír, llorar, rabiar Asa Tiene problemas psicológicos Ella tiene Esta como Ansiedad Como se le llama Que Como que se pone a pensar En las bacterias Y se atrapa en sus propios pensamientos Tiene pensamientos Intrusivos O invasivos Que no la dejan Ser ella Es un libro bien fuerte Bien bonito Habla de estos temas De problemas psicológicos De muy buena manera Y te deja una enseñanza Así que me encanta Bienvenido Y bienvenida A un video De ASMR De tapping Con estas hermosas uñas De Cherry Nails Cherry Nails Cherry Nails Press on Nails Press on Press on Nails Bueno Los videos de ASMR Consisten En sonidos Para poder relajarse Ya sea Dormir O combatir el insomnio O también A un porcentaje pequeñito De personitas En el mundo Les dan Un cosquilleo Puede ser A la cabecita A la espaldita Y así Entonces Cuéntame en los comentarios Que te da a ti Si solo te relaja O te da este cosquilleo Yo trataré De dar lo mejor de mi Con estas uñitas Va a haber tapping Y scratching Así que Voy a callarme Relax 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 Son como uñas De cruella Son como uñas de cruella Tengo Una bolsa aquí Si quiere caer No he visto Pink favoritos Son aquí Miren Se escucha No he visto Y la otra parte también que me gusta es aquí ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de A-S-M-R A-C-R-R-R-R El día de hoy como vieron Oh, ¿Cómo están viendo? Ay, primero, comentenme, comentenme en este minuto ¿Qué piensan, qué piensan al respecto? Sí, tenemos uñitas Y son Playboy Les voy a dejar etiquetado Aquí abajito La página que nos mando estas uñitas Las mando especialmente para que pudiéramos hacer mejor Tapping Muchas gracias Recuerden los sets de uñas Que son 24 y que vienen con todo O sea, con el repujacutículos Con la limita Con el pegamento Con las instrucciones, con el pañito, con el alcohol Etc Y 24 uñas Press on nails Reutilizables Entonces si Recuerden ir a seguirla, darle las gracias Y comprarle Tiene de varios diseños, de varios portes Tamaños, etc Y más encima ustedes pueden limarlas Si es que quieran otra forma O algo así, aunque igual ven de distintas formas Como les digo Y empecemos con un poco de tapping Tapping, tapping, tapping Tapping, tapping, tapping 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 Tapping, tapping, tapping Tapping, tapping Tapping, tapping, tapping Tapping, tapping, tapping Tapping, tapping, tapping Tapping, tapping, tapping Mi cara, que horrible Adiós No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo que estoy haciendo es saber más fáciles... Les presentes son rullos de corte , , , , , , , , . . . . , 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 ... . . . .